No conoce su historia, está condenado a repetirla. Mil veces escojaría a Pablo Escobar como papá. Estas son las palabras que Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gavira, ofreció a los asistentes en su visita al puerto de Acapulco para participar en el ciclo de conferencias de era familiar que ofrece Mundo Imperial en el tema Pablo Escobar, una historia para no repetir. Compartió ante los asistentes fotografías y breves documentales de la historia de su padre y la vida que compartió a su lado. Juan Sebastián Marroquín consideró que el arma más poderosa que existe para enfrentar el problema de la droga en el mundo es la educación y que ello permitirá a todos generar la paz. El arquitecto y diseñador industrial e integrante de la Fundación por la Paz AC dijo que ha cumplido con su promesa de paz que hizo hace 23 años cuando se retractó de buscar venganza contra quienes mataron a su padre en aquel entonces. El hijo de Pablo Escobar habló ante los asistentes sobre la serie de televisión que relatan la supuesta vida de su padre como narcotraficante y lamentó que se han construido historias donde utilizan imágenes que en la vida real, los lujos ellos tuvieron, solo les duró 5 minutos. Y los productores han aprovechado haciendo historias de 80 capítulos que solo genera un efecto devastador entre la población joven. Mi invitación para todos estos jóvenes que están claramente obsesionados con las narcoseries y con esta cultura que les está mostrando una realidad que no existe pero se las están vendiendo como si así fuera claramente ha tenido una influencia muy negativa y les ha hecho creer que la vida al interior de esas organizaciones es una vida a color de rosa y de puro disfrute y de lindas chicas, automóviles y mansiones y de lujos pero es lo primero que se les va, es lo primero que pierden. La vida de mi padre no fue tan bonita como se la muestran en las series de televisión. Sebastián Marroquín, quien tuvo que cambiar de identidad por cuestiones de seguridad y ocultar su nombre original de Juan Pablo Escobar Henao, dijo que él es considerado como defensor del gran poder que tiene la educación en la persona y la sociedad. Durante la conferencia Sebastián Marroquín comentó que en su hogar nunca faltó el amor y el respeto a la familia. Expresó que su padre pudo ser claramente el bandido más duro de todos los tiempos pero también fue un padre absolutamente amoroso. Señaló que Pablo Escobar era un padre que a pesar de la gran clandestinidad en la que vivía siempre se las arregló para que él, su madre y su hermana sintieran su presencia, amor y afecto. También agradeció que se le ayudó a crecer con amor y respeto hacia los demás, aunque de manera paradójica su padre, que no respetaba los valores humanos, a él se los inculcaba y le decía de manera correcta de cómo se tenía que comportarse. El autor colombiano aseguró que el narcotráfico en apariencia les estaba dando todo el dinero y lujo, pero entre más tenían, más pobres comenzaban a sentirse. Al final el narcotráfico les trajo hambre, les quitó la libertad y la vida de los seres más queridos que tenían, además de que puso muy en serio el riesgo de sus propias vidas. Al final de su participación, el secretario de Turismo de Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona entregó una caja de olínalá por su participación y visita al puerto de Acapulco. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Acapulco.